Y a esta hora el presidente encargado de la República y candidato presidencial Nicolás Maduro inicia campaña con un recorrido por el estado Varinas. Veamos parte del recorrido que está realizando Nicolás Maduro. Más temprano en la mañana el candidato estuvo en Sabaneta de Varinas. Él asistió a la casa de la familia Chávez. Él estuvo también en compañía de familiares del presidente Chávez. Y de esta manera da inicio oficialmente a lo que va a ser toda su campaña electoral. Recordemos que durante toda la campaña el candidato Maduro ha enfatizado que va a representar la continuidad de lo que ha sido el programa de gobierno que planteó el presidente Chávez.